Ya se acabó, ¿no? Ya, va ¿Tenés eso chiquita? ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Eso me gusta! Ese, ese mero me gusta, ese mero me gusta, ese mero. Ese es la única hermosa que nunca vi en mi vida. ¡Ahh! Lo más bonito que has visto en tu vida. Sí. ¡Ahh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!